La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hola, sí, estás escuchando la sexualidad femenina y yo estoy aquí, mira, y está Clemón Lunís, hola Clemón. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? ¿Laura? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? ¿Pero qué estamos todos? Bueno, no sé. ¿Con quién has venido? Es verdad, nuestros oyentes, no sé si todos están compartiendo sus redes y avisando a sus amigos de que tienen este espacio, de que nos pueden escribir, de que estamos las psicoanalistas del Grupo Cero a su disposición y que además de estudiar psicoanálisis y trabajar, hacemos otras cositas, que lo sepan. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Porque Clemón se agobia, dice, jo, me echan la culpa de estudiar psicoanálisis y yo hago un montón de cosas. Sí, hago muchas cosas y además diferentes, entonces a veces me cuesta pasar un poco de una cosa a la otra. Sí, pero le echamos en falta y no queremos que se vaya. Bueno, pero eso de sumar es también un propósito. Pero sabemos sumar, sabemos sumar, pero es una empresa. Claro, pero no en la hora del amor. Porque hay prejuicios en la vida sexual, compañeras. ¿Os puedo leer algunas cosas? Sí, yo tengo algunos. ¿Sí? A ver, ¿os puedo leer algunas cositas? Dale. Venga. A medida que Freud avanzada en la formulación de su descubrimiento, iba demostrando que la vida sexual pertenece a la vida del ser humano y no que ella fuera un lugar oculto, prohibido o peligroso, vinculado a lo malo y oscuro donde hasta ese momento se la había relegado. También aparece la genitalidad, no como algo de los adultos, sino algo de todos y como relevante para la vida de la especie humana. Porque, señoras, señores, somos de la especie humana. En general, parecen más preocupadas las mujeres por la vida sexual. Sí, sí. Ojo, esto que les digo. ¿Cómo se tiene que llevar en la actualidad? ¿Cuáles son los trastornos, los problemas que pueden traerles? Aunque quizás los hombres estén esperando que las mujeres decidan qué sexualidad conviene. Esto lo decía Freud a principios del siglo. Pasado. Del siglo pasado, sí. Del siglo XX. Intentando romper prejuicios. Sin embargo, estos prejuicios, destruidos a nivel teórico, son comunes en la sexualidad cotidiana. Hablamos de sexo, creemos que las mujeres nos hemos liberado, pero seguimos viviendo en la pobreza y en el sometimiento de ciertos poderes económicos sexuales. Freud nos ilustra sobre la fuerza disociadora de las ideas que nos llevan a negar ciertas realidades, ciertas posibilidades que para cambiar tampoco hacen falta tantas exigencias. Que todas esas cosas que tú piensas son en realidad obstáculos para que puedas desplegar tu energía psíquica. Me acuerdo de una frase que decía amenaza que dice con tanta exigencia que con menos exigencia también la vida sería lo mismo. Sí, hoy decía otra frase, decía me he dado cuenta de que no soporto mi vida, pero luego me di cuenta de que esa es mi vida. Es decir, que aunque te lleven mal o no entiendas cosas de la vida que estás haciendo, es tu vida. Y por eso es que hay que aprender a amarla. Hay que aprender a amarla. No esperar que... Es como quien rechaza lo inconsciente, ¿no? No, pero sin inconsciente. ¿Algún deseo has puesto ahí para tu realidad? Bueno, también, pero eso es cierto. Es decir, que uno tiene que saber que ha participado en la construcción de esa vida. Pero eso no quiere decir que lo acepte. Tú puedes hacer un poema y no aceptar el poema que has escrito. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Podemos poner una musiquita motivacional? ¿Lo cogemos de las manos y decimos? ¡Aceptamos la vida que me ha tocado! Eso es quedarte en el patio del colegio. Eso es neurosis, quedarte en tu fantasía. A ver, y cómo... En el patio del colegio. ¿Cómo podemos ir dejando de prestar oídos a esos pensamientos perturbadores, a esos prejuicios que tenemos? Bueno, pero bien lo dices. Dejar de prestar oídos. Es decir, que tenemos esa vocecita que está criticando todo el tiempo la vida, lo que hago, lo que no hago, los temas y todo. Y tengo que dejar de escuchar esa vocecita que critica todo el tiempo. ¿Y será el superyo? Bueno, llámalo como quieras, porque yo creo que ahí parece una banda, una banda de varios que se meten. Que no es el superyo, sino que es un montón de gente que está ahí criticándolo todo. Porque... Bueno, Freud dice que cuando uno dice varias personas, muchas personas y tal, son dos o tres personas. En general, tus padres y tus hermanos, tu familiares. Miren, esas voces que uno tiene ahí, que ni siquiera son ellos. No, que sobre todo no son ellos, porque a veces los padres están muy orgullosos con lo que han hecho los hijos, pero a los hijos eso no les sirve, porque querían otra cosa. Querían esa cosa que pensaban que los padres querían de ellos. Y yo sé que hay personas que nos están aquí escuchando y que dicen vida sexual y están pensando en sus amores, sus amantes, sus novios, su marido, sus polvos. Pero tal vez es muy poco pensar solo en ese uso genital que les recomendamos. Es muy poco para ti solo ocuparte de ese tipo de amor. Es poco. No digo que tengas que renunciar a ello, pero es poco. Sí, que tenemos la posibilidad en la vida de tener más cosas. Bueno, ya empezamos con la multiplicidad. Pero si no, no entiendo, ¿por qué dices que es poco? ¿Por qué recomiendas a las personas tener varios encuentros amorosos? Hombre, a ver, perdón, pero que si no es como si te vincularas solamente lo animal, porque lo genital también tiene que ver con lo animal. La sexualidad en el ser humano es más amplia en el sentido que se pueden realizar más cosas que tienen que ver con el placer, el displacer. Ay, pero chicas, yo estoy, yo estoy, Laura, yo estoy indignada. Porque hay un montón de programas, en radio y televisión, y no voy a decir nombres, pero que tienen presentadores muy malos. Digo, que solo saben hablar, ¿ves? Entonces eso es un ejemplo de por qué se va a meter a criticar a los demás. ¿Qué aporte le va a dar? Porque ella es la super presentadora. Uy, ya se la está ganando. No, esta es, córtale el micrófono, Paul. Córtale, córtale, chafuera, despedida, ¿no? Que no llamen más. Llamarse a otra rubia que viene por ahí. No hace falta criticar a los demás para existir. Sí, ya sabemos que el mundo, mira cómo funciona el mundo. Mira, abres la televisión y ya ves lo catastrófico de muchas cosas que hemos hecho, pero... Yo la abrí, pero había un montón de chips y cosas. Bueno, no te te hagas el catastrófico. ¿Sabes lo que hoy me han contado una historieta? Me han contado una historieta, me han contado un viaje, que me fui ahí, me fui ahí. Y la chica me hablaba y me decía, ve, he visto a tal chico y le quería hablar y entonces me han dicho que sí, el otro me han dicho que no y que entonces... Y al final no lo hice. Y dice, pues ahora lo lamento. Me sorprendió porque además me lo contaba como una cosa y entonces había lamentado, se había quedado con sus ganas. Y yo creo que cuando hablamos de la vida de su mar, en no renunciar a las cosas que se proponen ahí, que tengo ganas de hacerlo y lo hago. ¿Para qué? Para pasar a otra cosa. Porque esa chica, con no haberlo hecho, pues se queda ahí pensando todavía con eso. Seguí vosotras, que es que, ¿sabes qué? Había quedado con una persona ahí y no la había aprovechado. Vuelvo en un momentillo, ¿eh? No, ya pasó, ya pasó, Elena. Vaya, pero hombre... Ya pasó, por eso, es en el momento. Tengo que ocuparme del momento con la propuesta. Lo que hay. Lo que pasa, a mí me parece también que en el ejemplo que has puesto, que cuántas veces, también tiene que ver con un pensamiento obsesivo, ¿no? Es como uno hacerse culpable de las cosas que rechazan, que le pasan, que no le pasan. Pero yo creo que también hay que tolerar que ha pasado así. Y que, si no ha pasado de otra manera, es porque hay que tolerar que había un deseo ahí que no se ha cumplido. Lo he traído ese ejemplo para decir que era, me parecía así. Digo, claro, la chica me dice, bueno, que además ella, según me contaba, era porque el marido le había dicho, no lo hagas. Entonces se sometió a la frase... Pero que es ella, que no es el marido, es ella. Bueno, pero ella se sometió a la frase ahí, aprovechó la frase ese, se sometió y no lo hizo. Bueno, eso es una lectura. Pero porque tiene cuestiones con su moral, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, está ahí en eso, pero... Bueno, pero yo creo que más allá del por qué uno que ha dicho que no, y seguramente dice que no a muchas cosas en su vida. Claro, claro. Entonces hay muchas cosas que está tentada, está tentada y se queda ahí. No, no lo hice. Oye, a lo mejor ha dicho que no para hablar contigo, porque estás últimamente muy seductora. Por supuesto, que también para tener algo para contarme, quizás... Claro. Sí, sí, efectivamente, hay muchas razones. Entonces quizás ni siquiera es cierto, ¿no? Que también puede ser que se lo haya inventado para poder hablar y contar algo. Pero tomándolo como ejemplo, todas las veces que nosotras también giramos la cabeza con una posibilidad, una apertura, que sea para negocios, que sea para amores, que sea para proyectos de futuro, y que giramos la cabeza y no lo vemos, y no lo vemos. Y después le decimos, es que no tenemos suerte. No, no hemos visto la suerte que teníamos ahí delante, le hemos dado la vuelta, la puerta que se podía haber abierto. A mí cuando me den el premio Ondas y subo al escenario diré, ay, yo... Yo me acuerdo de mis compañeras. Agradezco todo lo que hicieron por mí. Esta es una noche muy importante. Elena está soñando con premios. Qué sexualidad, está abierta todo. Soñando con premios, necesita un reconocimiento. Oye, oyentes, Elena necesita un reconocimiento por ese trabajo que hace desde hace un año y medio, por lo menos, con ese mantenimiento así de todos los días. Bueno, pero digo, en ese programa, la sexualidad femenina, ya enseguida quiere recuperar todo. Los árboles, escriban, escriban. Y decía, desde aquí, desde el patio de la escuela, retransmitiendo a los espectadores, porque ese niño le ha metido el dedo en el ojo. ¿Ves cómo somos? Han visto cómo somos. Que ella quiere un reconocimiento sobre toda su carrera. Ojo, toda su carrera. Entonces, cuando yo solamente me quedaba con la sexualidad femenina, que ya sabemos que tiene mucho más sexualidades que no solamente la femenina, Elena. Pero bueno, ahí hablaba del... Es ambiciosa, ¿eh? Sí, tengo varias empresas en marcha. Pero pensaba en eso del premio, ¿no? Del reconocimiento, que quiere un premio y además un premio del Estado. Porque el premio Ondas era una cosa donde dan premio a los que trabajan para el Estado. No dan premio para nuestro programa, que no trabajamos para el Estado. Que trabajamos para nuestros oyentes. Sí, señores y señoras, trabajamos para vosotros. Aprovechamos y también nos divertimos un poco. Tiene el premio del público. Esto está bueno. Y yo sé cuál quiere el aura, ¿eh? Pero la verdad es que el premio al público, cuando no está... Es mejor, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Que lo tuyo es mejor siempre. Pero sabéis que es que quiero decirle a los oyentes varias cosas. Varias cosas. Cállense, cállense, escuchemos, escuchemos. Mira, por un lado, tenéis un canal de televisión online 24 horas a vuestra disposición. Que se llama Grupo Cero Televisión. Y que además, nosotras estamos trabajando y produciendo los programas. Y que tenéis poesía, psicoanálisis, flamenco, chistes. Seguro que hay algún desnudo, hay cine. Todo producido por los psicoanalistas, los poetas del Grupo Cero. Que podéis entrar en la página www.grupocero.org o buscar Grupo Cero Televisión y aparece en el buscador. Somos una pequeña isla. Claro. Una pequeña isla que trabaja mucho. Y además, quiero decir también otra cosa. Y es que a partir del sábado, 10 de marzo, todos los sábados a las 12 de la mañana, en horario de España, el espectáculo Flamenco Tango y Poesía estará, ha cambiado de horario, y estará en el Teatro Quevedo de Madrid actuando. Podéis venir en directo a verlo al teatro, en calle Bravo Murillo, número 18, en Madrid. O también, si no tenéis la posibilidad de acercaros a vivirlo en directo, lo podéis ver a través del Facebook de Miguel Óscar Menasa, que se retransmite en directo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque es una de las últimas producciones más actuales del poeta Miguel Óscar Menasa, que siempre ha sido un creador muy policiocético y que siempre nos ha traído cosas que nos han sorprendido, que nos ha abierto nuevos caminos, y ese saber poético y científico que tiene, pues algo nos debe estar mostrando con esta permanencia y esta producción y este amor que muestra hacia este espectáculo que nos están regalando los artistas. Así que aprovechemos la oportunidad también de invitarles a conocerlo y disfrutarlo. Pero además, todas las veces que sean posibles, nosotras no nos perdemos ni una y cada vez es un encuentro diferente. Claro, vamos a cargar de energía, porque hay una bailaora en el escenario que es impresionante, que es un cuerpo libre, vamos a decir, una mujer libre en el escenario. Uy, ya viene otra vez con el erotismo. Bueno, de alguna manera, claro, una bailaora siempre tiene algo de erótico. ¿Eso es sexualidad? Eso, claro, como no va a ser, por supuesto. Por supuesto, pero además es interesante ver porque hay en su baile algo que, una libertad. Es que ella nos enseña una libertad y puesto con una belleza impresionante. Una fuerza y una belleza que nos hace bien a todos. Yo voy porque me alimento de esa fuerza así esparcida en el escenario. Pero es todo espiritual, ¿no? No, para nada, que cada uno tiene sus fantasías. ¿Se puede tocar y eso? Eso, no sé, hay que pedir permiso, ya sabes. Pero, o saber hablar a la chica para tener acceso, pero... Por eso conviene escuchar la sexualidad femenina porque algo se va aprendiendo. Pero si eso no es suficiente... Hablas de mí, ¿no? Que voy aprendiendo. Si eso no es suficiente, yo te voy a dar un teléfono al que puedes llamar y contactar con un psicoanalista. Si llamas desde Madrid, el 911-5596-436. 911-5596-436. Que estás en Andalucía, que estás en Málaga, llamas a este teléfono. Al 610-86-5355. ¿Y que eres más tímido? ¿Quieres hacernos una consulta, una preguntilla para compartir en el programa? Nos escribes al correo electrónico. Lasexualidadfemeninarradio.com 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 Bueno, y todas las propuestas románticas para Clemence, también al correo, por favor. ¿Las preguntas qué? Muchas gracias por habernos acompañado y compartir estos minutos. Hasta el próximo día. Un abrazo. Adiós, adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Es nuestra la acción! ¡Es nuestra la acción! ¡Es nuestra la acción! Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias por ver el video.